Eres una persona indecisa. Santiago dice que un hombre indeciso es inconstante en todos sus caminos y que esa persona no debe esperar nada de la gran ley. Eso es obvio. Si tú afirmas algo ahora y luego afirmas lo opuesto en media hora, si piensas positivamente a las 10 y negativamente a las 11 o si piensas en cosas bellas y luego bajas las escaleras para armar problemas, es completamente natural que no logres manifestar correctamente. Por ejemplo, si tomas un taxi en la estación Gran Central y le pides al conductor que te lleve a Central Park y luego tras recorrer una manzana le indicas que se dirija a Battery Park y más tarde, un par de calles más adelante, le ordenas que vaya de nuevo a Central Park y al cabo de 5 minutos vuelves a cambiar de opinión. Difícilmente puedes esperar que el taxista te lleve a algún lado, ¿no? Cualquier taxista de Nueva York te echará inmediatamente de su taxi, sin la menor duda. Sin embargo, cosas parecidas son las que en la práctica realizan muchos estudiantes de metafísica. Experimentan tanto la armonía como la desarmonía, hasta que el subconsciente queda completamente perplejo. Sus vidas, desde luego, caen en estados de confusión. Hay otra manera en que podemos contradecir y, por lo tanto, neutralizar nuestras plegarias y afirmaciones. Y consiste en decir lo correcto, pero hacerlo equivocado. Por excelentes que sean nuestras afirmaciones, si nuestros hechos desmienten nuestras palabras, estamos actuando con indecisión. De dos formas distintas. Y entonces es cuando viene la confusión. Toda palabra, todo hecho, es un tratamiento. Cuando se refuerzan mutuamente, el efecto es poderoso y el resultado seguro. Cuando no están de acuerdo, se suprimen y nos dejan en el punto donde comenzamos. O más probablemente peor que cuando comenzamos. Así que la sugerencia aquí es que siempre trates de poner toda tu atención del lado de la armonía y seguro así triunfarás.